Largo pelotazo de Guillermo, la pelota va para Mariano Fermani, la baja por la punta derecha, prolonga ahora para Del Maggio. Corre el Pocho, quiere llegar al fondo de la cancha, lo pecha más y gana Del Maggio, la tira por un costado, la va a buscar por el otro, está el tercero, el centro viene para Federico Salve, ¡gol! 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 ¡Gol del Atle! ¡Gol del Atle! ¡Gol del Atle! Federico Salve llegó para clavarla en el ángulo, después de la extraordinaria jugada del Pocho, del Maggio, mucho Pocho, mucho Pocho, llegó al fondo de la cancha, tiró un taco, hizo pasar de largo al defensor, corrió paralelo a la raya final, hizo el centro atrás y el Fede venía como siempre, estaba en el momento justo a la hora señalada y Federico la cambió por gol, porque el Pocho del Maggio hizo poesía y el Fede cobró los derechos de autor, el Pocho fue la flor de la jugada y el fruto fue Federico Salvi, para que el Atle gane el partido 3 a 1, para que el Atle se ponga la ropa de campeón, para que el Atle, después de la monumental jugada del Pocho, ensaye un grito de corazón, ¡Atle campeón! ¡Atle campeón!